Ah, sí, fíjate nomás, Panchín, que fuimos al rancho, al rancho el búfalo, ahora se llama el rancho el búfalo como el de c******tero. Nos salió un pinche venadón, le tiré un tiro. ¿Hace cuánto fue eso? Hace una semana. Le quebré un cuerno y cayó desmayado y como octavo del zacate bien alto, creíamos que se había pelado por abajo de la cerca, ¿no, hombre? Ahí estaba desmayado, como a las media hora se levantó, salió la venada y luego dijo la venada, ya me mataron a mi novio. Ahí estaba parada mirándolo, luego de ratito ya el venado se le quitó lo loco, se levantó y se fue con su venada. ¿Tampoco fue a San Vicente, no? A matar un venado, y sí lo maté, salió. ¿Con quién fue? Con Kiko Guerra, el de allí, el dueño. ¿De dónde? De San Vicente. Andaba Juan Carlos también. Yo iba con Juan Carlos y salió un venado por una brecha y se paró de punta. Estaba lejos. Dijo, y aquí mero. Le dije, no, 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 ya no te arrimes porque se va. Me decía, dijo Kiko, no, dijo, yo creía que no le ibas a dar. Estaba difícil el tiro porque estaba de punta. Le pegué en la mera garganta, en el tronquito de abajito de la cabeza. No me ahí quedó bien fulminado en el medio del camino. Bueno, nos vinimos, los escueramos y Juan Carlos mató otro. Matamos tres. Ellos mataron cada quien uno y yo maté el mío. Y Panchito, el de Chaparro, mató el de él también, mató otro. Mira, si quieres verlos por video, aquí los traigo. Ah, sí. ¿Sí le sabes a los teléfonos? Sí. Ten. Ahí están. Ahí se ve dónde está Juan Carlos sacando las tripas a los tres. A ver. Hasta un te oscurito, ahí como en la silla, mira. Para que veas. ¿Qué rifle usó? El dos setenta. ¿Con un dos setenta? Ah, no, era una dos veintitrés. Con lente, con patitas adelante, así como tras, como, como tripie, así como ese que traes tú. Ahí están colgando. Ah, ahí están también unos marranos. Feos los mures. Sí. Y el grande, más grande, estaba Capón. ¿Qué? ¿Cuál es su calibre preferido para? El treinta cero seis. Ese, con ese haces tiros a mil metros. Ahí dice, ahí sale en el video. Que lo puedes usar para tirar hasta mil metros. Y el dos setenta. Pues se me hace que tan bien, pero dicen que nomás a doscientos cincuenta metros. El dos setenta. No, ese está cabrón, está bravo. Estuvo el dos setenta para hacer tiros a quinientos. Fácil. ¿Con cuántos rifles ha tirado usted? Con dos setenta, tres cero ocho, y trescientos magno, y trescientos remington, también he tirado. No, en la nutria. ¿En Juan Vicente? Ah, sí, diecisiete años, pues todo el tiempo que estuve en el campo de tiro, ya estaba. Mucho, muchos años. ¿Qué hacía ahí? De todo. Soldaba, hacía labores para sembrar sandías, para sembrar duraznos, y arreglé todo el rancho, para pura cacería, puras brechas. No, y luego echamos avena. Yo la sembraba. Ya me vine allá porque me agarró migración, andaba mojado. Me corrieron, castigado por diez años. Tenía una amiguita ahí, la mera jefa de migración, Pamela, una güerita toda escolorida. El marido de ellas era Serafín Gómez, pero el huerco, el muchacho, alias La Vaina. Yo me vine y él se quedó allá. Andábamos haciendo cercas, altas, para que no salgan los venados. Nadie me molestaba. Hasta por el puente pasaba en camioneta, no me decía nada. ¿Cómo lo agarró la negra? Pues en el puente, pues traía una tarjeta que no era mía, que me la van checando y que me... No, esta no es suya, que me la quitan. Bueno, me mandaron la chingada. Y intenté arreglarla dos veces. Hasta que una muchachita de migración me dijo, oiga, ya no ande gastando su dinero, no le van a dar nada. Está castigado por diez años. ¿Cómo que por si? Ya me faltaban dos y que me aviento a estudiar a Juárez. Allá me dieron mi pasaporte, me tuve que pagar setecientos dólares del perdón por traer papeles chuecos, porque trabajé, no, me castigaron por traer papeles chuecos.